Es deuda, quise mostrarles como Rafael Los Anjos va a ganar el combate sin confiarse Bien, 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 tengo que tener bastante cuidado de las patadas que van directamente al rostro Son malintencionadas, de hecho todos los golpes de las artes comerciales vistas son malintencionados Y como lo sorprendo, si, tacándole con lo mismo, él me da patadas y yo le devuelvo más patadas Pero los volados de Rafael Los Anjos son los que prácticamente empezaron a causarle más daño ¡Oh! Y sigue buscando las piernas para llevarme al suelo ¡Qué maricón, huevón! ¿Por qué no te fajas conmigo? ¿Por qué no peleas como hombre? Bien, ahí estoy logrando levantarme, creo que voy a poder salir ¡Uy! No me va a dejar, ahora vas... ¡Uy! Imagínense que me vuelva a ganar de la misma forma ¡No, no, no, no! Ya no vas a darme más rodillazos de Muay Thai Ven aquí, ya estás cansado, ¿no es cierto? Pues ahora verás, estábamos esperando esto, que te cansaras ¡Para! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Estúpido! ¿Cómo te atreves a verme aniquilado con tu bataleón? Pues ahora vamos a matarte nosotros a ti, pero a punta de puñetazos Sí, él estaba buscando las piernas porque estaba exhausto ya Había recibido bastantes volados en el primer asalto De hecho, van a ver su rostro, estaba muy, muy golpeado, muy enrojecido Y creo que terminó cortado Vean esto, se comió muchísimos golpes Quedó noqueado de pie Y eso, pues, hizo un knockout devastador Ojalá que así, así tiene que acabar UFC Fat Night Con Rafael Dos Anjos venciendo a su oponente Para de esta forma todavía tenga una oportunidad más de pelear por el título Si es que gana Conor McGregor Eddie Álvarez O si Eddie Álvarez retiene el título Pues sería buena una revancha contra Rafael Dos Anjos Pero por eso tiene que primero sobrepasar a Ferguson Perdí la primera pelea Porque la primera pelea como que quería que sea épica Quería que sea larga Pero en las artes marciales mixtas no te puedes confiar Y ni siquiera en un videojuego de artes marciales mixtas puedes hacer eso Así que vamos a ver qué pasa Más adelante En la carrera de Rafael Dos Anjos Eddie, ¿Cuándo vas a jugar Pokémon Go? Hoy día jugué Pokémon Go Y grabé una parte de Pokémon Go Eh... Tal vez lo suba el domingo Porque grabé capturando mi primer Pokémon Y ahora tengo que salir a la calle A buscar más Pokémones Está más o menos el juego, ¿eh? Así que bueno, vamos a dejar el video hasta aquí Solamente fue un video muy corto Una simulación para el día de mañana Ahí Eventos FC Ahora sí me despido Cuídense mucho Gracias por todo el apoyo Gracias por haber visto el video Y nos vemos hasta la próxima Así que bueno, ahora sí Es hora de dormir Adiós amigos Adiós amigos